Un violento accidente de tránsito protagonizó un camión que la mañana del sábado transitaba por la ruta de nuevo acceso al puerto de San Antonio. El hecho se produjo cuando el vehículo de carga placa patente KV2800, perteneciente a la empresa Cabo Frío, que era guiado por René Núñez Cepeda, se volcó aparatosamente justo al enfrentar a la famosa curva frente a la avenida Circunvalación de Villa Las Dunas. En el accidente resultaron heridos el chofer del camión, René Núñez, y su acompañante, Giovanna Aedo Muñoz, que tuvieron que ser rescatados por personal especializado de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Luego de ser sacados del camión siniestrado, los dos heridos fueron derivados al servicio de urgencia del Hospital Claudio Vicuña, donde se recuperaron de sus lesiones. En el lugar, también se constituyó personal de la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio, que se hizo cargo del procedimiento de rigor. Tras varias horas de trabajo y con el apoyo de una grúa, la pesada estructura pudo ser retirada de la vía. La ruta de nuevo acceso al puerto de San Antonio, a la altura de la curva frente a Villa Las Dunas, ha demostrado ser una verdadera trampa para los camioneros, que cada cierto tiempo cae en presa de esta parte del camino, que ya cuenta con varios camiones destruidos y decenas de heridos a su haber.